Es el poder de la lucha Estamos en Bolivia, sí, 3 de mayo Estamos en Tabu7 de Potosí En la fiesta en Sucre Está bien, hace mucho tiempo que te quieres ir Triste palomita, yo te voy a abrir Tu bella y triste caja que es mi casa Si te vas con tu nueva brisa, olvídate de mí Yo mi dulce niña, yo me quedo aquí Con tu despedida, morí Escucha, escucha Que cuando adolescente nos enamoró Hoy día de su hija me quiere separar No entiende que mi amor es tan pura y real Escucha Tú sabes que a mí me gustó tu danza Sin tu cuerpo Me diste nuevo aliento Gracias en Paraguay Gracias en Paraguay, Rubén Caona, Junior Rodríguez, Doña Mari, Dani Jara El programa Ataque, show de la tele Tercer tiempo Esto es de verdad Estamos Escucha De verdad Primero El programa Ataque